Ah, La Cama, ese espacio dedicado al descanso, los sueños, la reflexión y la intimidad. Pero si las camas pudieran hablar... Yo tengo la culpa de que no se te para. ¿Cuántos secretos podrían contar? Jesús Ochoa, Rebeca Jones, Lilia Aragón y Sergio Mayer. La Cama, estreno domingo 25 a las 8.40 pm México, 10.40 Argentina, por Cine Latino. ¡Gracias!